La alimentación ideal para una chinchilla. Vamos a ver el vídeo. Bueno, pues vamos a hablar de las necesidades que tiene de alimentación una chinchilla, que su organismo la hace un poco especial. Son animales que necesitan consumir bastante cantidad de material vegetal, fundamentalmente en su estado seco, es decir, en heno. Bueno, quizá las chinchillas es de los animales en los que el heno juega el papel o uno de los papeles más importantes. Os he traído una pequeña representación gráfica de con lo que, por lo menos, se debería idealmente alimentar a una chinchilla. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Con qué empezamos? Bueno, pues vamos a empezar hablando por los henos, que son, digamos, la base de la pirámide de la alimentación de lo que tiene que ser una chinchilla. Tiene que tener a su disposición todos los días grandes cantidades de heno, fundamentalmente de diferentes sabores o diferentes plantas, porque al fin y al cabo heno no significa nada más que plantas secas, y eso debe suponer al menos el 70% de su alimentación. Existen diferentes marcas, existen diferentes sabores y existen diferentes plantas de las que se pueden alimentar, pero es muy importante que sea el 70%. El heno, además, juega otro papel importante a la hora de ser el refugio en la caseta del animal, o sea, un juego ambiental importante dentro de su estructura, de su casa, de su hábitat, que os digo, en chinchilla, aunque deben pasar bastante tiempo sueltas, también debería tener una jaula donde estar controlada, que su mayor medida sea precisamente la vertical, porque les encanta, ya habéis visto, como he tenido yo aquí a Nilu, saltando de un lado para otro, y lo que les encanta es ir escalando. Aquí tenemos también a Plaza Dormida, podéis verla, porque es muy interesante incluir y recrear cobijos donde los animales puedan sentirse cómodos, y además estos cobijos a mí me gustan mucho porque también son autocomestibles, hechos a su vez de plantas y forrajes diferentes. Lo siguiente en importancia son los vegetales, pero mucho cuidado aquí, porque deben de ser vegetales secos. La comida hidratada y la comida fresca en chinchilla no va muy bien porque produce determinadas disbiosis por la alta cantidad en hidratos de carbono que puede presentar esa alimentación. No debemos olvidar que las chinchillas son endémicas de la cordillera sur de los Andes, lo que ha hecho que tengan una dieta muy especializada, que tiene que ser además muy proteica, por eso dentro de su fórmula se incluyen leguminosas, en este caso aplastadas, que les facilitan su consumo, pero también pellet, en este caso prensado en frío, que les aporta un extra de proteína, que es muy importante para su pelo. Como os diré por curiosidad, la chinchilla es el mamífero con más densidad de pelo por centímetro cuadrado, que además les va muy bien para cuando otros las atacan y se las quieren comer, se desprenden de ese pelo y les va muy bien para poder huir, eso como detalle. Pero además en su dieta, para esta dieta variada, incluimos, como veis, flores y plantas diversas, todas deshidratadas. ¿Por qué? Es importante que el agua que consuman, la consuman directamente desde su bebedero y no directamente en vegetales ricos en agua o frutas ricas en agua, porque esto les puede producir disbiosis a nivel de su digestivo. ¿Vale? Importante a tener en cuenta en estos animales. Como extra, como premio, entonces, ¿qué le podemos ofrecer? Pues bueno, hay en el mercado una variedad importante de premios. Yo os recomiendo también los de las gamas, la gama en este caso Naturalis de Cunipic, porque son, bueno, pues alimentos que son funcionales, naturales también, y que os van a aportar un extra, una ayuda a la hora de que la queráis entrenar o premiar en ejercicios que las podéis enseñar. Si quieres apoyarnos, por favor, suscríbete, dale clic a suscribir y clic a la campana. De ese modo te llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo.